Hay palabras que hay que decir y hay palabras que no hay que decir. ¿Cómo lo llamo a la contraparte? Es una linda música para el otro, cuando nos dicen tu nombre, ¿no? Es una linda música. Y cuando te presentas, decís, ¿cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? A ver, perdona, a ver, ¿cómo se pronuncia? Es fantástico eso. Ahí está la magia, ¿cierto? La negociación es una ciencia y es un arte. La ciencia está en que, no, bueno, lo voy a llamar como el otro quiere. El arte está en cómo le pregunto, cómo me doy cuenta de eso, ¿no? Cómo llego a darme cuenta y trabajo con él para que se sienta cómodo. Decir la palabra compromiso o decir la palabra contribuir. Cuando yo le digo a alguien, mira, escuchemos una cosa, nos comprometamos, Andrés, nos comprometamos ambos a lograr esto. Andrés no tiene ganas de estar perdiendo ni que parezca que está perdiendo. Eh, para, 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 yo no me comprometo. ¿No es cierto? Escuchen, escuchen la palabra. Bueno, Andrés, nos comprometamos. Entonces, eh, para un minutito, para, para acá. Pero si yo le digo, Andrés, yo contribuyo esto y vos contribuís esto. Ah, bueno, a ver, déjamelo. Contribuir, contribuimos acá, tiene un, tiene más peso. Porque por lo general, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, bueno, dividamos, hagamos la mitad, nos comprometamos. Cuando estamos en negociaciones más y más serias, cuando hay varias personas, el compromiso les va a afectar. Pero decir, mira, contribuyamos, ustedes contribuyan esto, nosotros contribuimos esto, ayuda a mover la pelota para adelante sin que nadie pierda. Fíjense, compromiso, trata de eliminarlo. Y utiliza contribuir. El otro tema es, muchas veces, en Latinoamérica, los españoles también. Si vos empezás tu negociación con, oh, perdóname, no, 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 perdóname, perdóname. Yo sé que vos tenés la espalda y que tenés el dinero y que tenés eso y que, y que, y que la gente, viste, pero es una cosa cuando vos lo hablas, oh, perdóname, cuando lo hablas con algunos, este, este, personas que dependen de vos, algunos, este, gerentes, pequeños gerentes. Y otra cosa cuando hablas a nivel directivo, cuando hablas, el perdóname te puede costar. Cambie esa palabra y en vez de decir perdóname, decirle, che, te agradezco, te agradezco que hayas puesto eso como prioridad. Te agradezco que me hagas recordar eso, porque es una de las primeras cosas que tenemos que discutir. Te agradezco que me muestres eso para que nosotros podamos verlo y lo podamos analizar. El te agradezco trabaja con un respeto más entre nosotros que el yo ponerme sumiso. Pruébenlo. Roger Fisher, y lo pone en el libro, pero él decía siempre, Cada vez que vos digas, pero, la persona no escucha la otra parte. Ese pero tenemos que trabajarlo. Y muchas veces no nos damos cuenta de que lo estamos usando. Automáticamente, en cuanto hablamos de ese pero, lo que está escuchando es lo que sigue. Entonces, yo quiero decirle algo muy bueno. Mirá, yo creo que sos un muy buen empleado, que estás logrando muchos muy buenos resultados, que estás logrando esto, lo otro, y en base, vamos a charlar en base al salario, no es cierto, tuyo, pero, no es cierto, teníamos que analizar, analizar, no, se olvide esa parte, con los clientes, con los clientes, cuando le decimos el pero, el cliente dice, ah, sí, vos me vas a poner un pero, lo pones en distancia. En vez de sobre el pero, usé y. Mirá, yo creo que vos tenés esto, y, ahora, por ahí lleva tiempo acostumbrarse, pero ese y, tenemos que hacer tal cosa, y sería muy bueno que analicemos tal y tal cosa. Buscar ese y, trabaja mucho más, une eso, los silencios hay que usarlos estratégicamente. Vos estás usando un silencio acá, ¿no es cierto?, después del resultado. Podés hacer un silencio acá, después del pedir, hacer un silencio acá, después de la propuesta, hacer un silencio acá, después de las preguntas. Es fundamental que hagamos silencio, es fundamental que practiquemos los silencios. Los silencios te dicen muchísimo, hay veces que pedimos con silencio. Si ustedes están negociando, muchos de ustedes están negociando como una persona, que es una experta, una persona que provee algo muy valioso, que provee esto, que provee esto para esto, que provee servicios, que provee productos. Tened cuidado con decir, yo creo. Más y más lo estudiamos y lo practicamos y lo usamos de decir, si yo soy experto, yo no voy a decir, yo creo. Yo sé que esto es así. El marco mío tiene mucho más soporte, si no solo estas posiciones, son pequeñas posiciones, van a apuntar a que el acuerdo se haga. Y la duda mía, ¿no es cierto?, o hacerme el humble, hacerme el humilde, genera desconcierto en el otro. Mira, esto se hace así, y podemos decirlo, no lo digas en forma arrogante, pero mira, con toda nuestra experiencia nosotros lo realizamos así, esto con toda nuestra experiencia nosotros, esto es la mejor forma de realizarlo. Con toda nuestra experiencia, la mejor forma de comprar este producto es utilizarlo así, llevarlo así. Con toda nuestra experiencia, buscar de que la persona entienda que viene de un experto. Entonces, ahí fíjense, acuérdense, acuérdense del hecho de que, no quiero que ustedes vayan con, oh, no, bueno, bueno, no, no. Yo entiendo, yo entiendo que es muy importante ser humilde. Si sos un experto, tenés que utilizar las palabras correctas, porque si no, les cambiás el otro. Entonces, sí, claro, decirle, mira, así se va a hacer, así lo estamos haciendo nosotros. Tenés el coraje de esperar, bueno, y si no, obviamente, sin la falta de respeto. Cuando hablamos de los nombres, tengan cuidado, tengan cuidado. Cómo el otro quiere que ustedes lo respeten, qué contexto que hay, qué nombre tiene, qué sé yo, el ingeniero, lo que sea, abogado, doctor, fijémonos eso. Cuando hablamos de nosotros, yo les decía nosotros, en vez de usar el yo, el compromiso, ¿no es cierto? En vez de, no decir compromiso, decir contribución. Son pequeñas cosas que cambian el marco. La negociación es estratégica. Si no utilizamos todas estas palabras, todo esto para movilizar estratégicamente al protagonista, ¿no es cierto? No somos los líderes, no estamos liderando, no estamos ayudándolo a que él tome la decisión. Entonces, quiero que hablar de eso y hablar firmemente de que en cuanto a ustedes, si yo los escucho decir, porque yo creo, yo creo, yo creo, no, no tengan que decir, mira, esto va a ser así, así trabajamos nosotros, así lo hacemos nosotros. Estas pequeñas palabras, utilicenla, anoten y dicen, bueno, estoy diciendo mucho perdón, estoy diciendo mucho perdón, no soy demasiado pesado, no me quiero hacer tanto el humilde, que en realidad no soy humilde. Tengo que tener cuidado con eso, tengo que generar algo claro, un mensaje claro. Yo estoy equivocándome en el mensaje. Nosotros estamos dando un mensaje errado y ahí está el error.